¡Hola a todos, gentecilla! Bienvenidos a otro vídeo de Genshin Impact Como siempre tenéis todo el vídeo en la descripción Junto con el link a mi comunidad de Discord Y también a mis directos de Twitch También os estaré dejando ahora mismo en algún lado de la pantalla Lo que sería el sorteo abierto ¿Vale? De Navidad Básicamente esto se acaba el 5 de Enero Y lo único que tenéis que hacer es, pues, los pasos Que salen en ese tweet, ¿vale? Cuando lleguemos a diferentes walls, pues habrá Muchas más bendiciones lunares, muchos más pasos De batalla para sortear, etcétera, etcétera, ¿vale? Hoy que vengo a traeros un tema que, bueno A lo mejor ya lo habéis escuchado, pero básicamente Nos van a dar deseos gratis Por ascender a nuestros personajes Yo hice un vídeo de esto hace, pues Una semana o semana y media, ¿vale? Explicando que podía ser, que no estaba nada Confirmado, pero que podría ser, ¿vale? Y al final mi joyo sí lo ha confirmado oficialmente Entonces, aquí tendríamos Simplemente una nota del parche que se va bien En la 1.2, que básicamente Dentro de dos semanas y poquito ¿Vale? Y nos dice que vamos A obtener hasta tres deseos gratis De estos azulitos para tirar al banner permanente No los rosas, ¿vale? No os confundáis Básicamente por ascender al nivel 20 Ascender al nivel 50 y ascender al nivel 70 ¿Vale? Ascender al nivel 20 significa llegar al 20 Y luego ascender, ¿vale? No solo llegar al 20 y quedarnos ahí Entonces, esto va a venir muy bien ¿Vale? Por ejemplo, para la gente Que es free to play Y necesita unos cuantos de esos para tirar Y tener algo más de emoción en el juego Y que nos pueda salir cuatro estrellas, cinco estrellas, etcétera Lo que pasa es que Esto no va a ser gratis Obviamente, subir un personaje al nivel 70 Cuesta muchísimo Y bueno, no todo el mundo tiene todos los personajes En total serían 69 deseos gratis Si tuviésemos todos los personajes actuales del juego Que son 23, ¿vale? Aquí lo tengo yo en una tabla Básicamente, bueno Tendríamos 23 personajes De los cuales free to play Yo considero totalmente free to play Siete, ¿vale? Que luego los veremos un poquito Y pues eso Obtendríamos 69 deseos máximos Pues por estos 23 personajes, ¿vale? Y por los free to play Obviamente, pues obtendremos 21 deseos máximos Si meten a Ganju y Albedo Obviamente que los van a meter, ¿vale? Pues serían otros seis deseos Tres por Ganju y tres por Albedo Si los subimos al nivel 70, ¿vale? Pero hay que ver un poquito todo el gasto Y el desembolso de estamina Que vamos a tener que hacer con este tipo de cosas, ¿vale? Literalmente solo he hecho dos tablas La de un deseo gratis Que sería subirlo al 20 y ascenderlo Y la de dos deseos gratis Que sería subirlo al 50 y ascenderlo La de 70 me parece una brutalidad Y yo no recomiendo que os pongáis a subir A todos los personajes de la 70 Porque es una locura de gasto de recursos Es increíblemente costoso Para que te den un deseo más, ¿vale? Que simplemente son 160 protogemas Y ya está, ¿vale? No os comáis en la cabeza Pero esto sí renta muchísimo, ¿vale? Vamos a ver esa tabla Que básicamente, bueno Para subir un personaje a nivel 20 Necesitaríamos toda esta experiencia, ¿vale? Que serían 135.050 de experiencia Que esto para subirlo Nos costaría 26.800 de mora Que es casi nada, ¿ok? Esto se dividiría, por ejemplo Si queremos subirlo en mora 2 Solo tendríamos que gastar 6.7 libros Moraditos de estos de experiencia Bastante fácil, ¿vale? Y después azules serían 27 Y lo que serían verdes 135, ¿vale? Esto lo recomiendo yo Que lo hagáis con todos los personajes Yo ya lo estoy haciendo, ¿vale? Subir a todos los personajes al 20 Y ascenderlos Bastante fácil Los recursos que nos piden Son bastante asequibles Y estáis viendo que con un Siendo a nivel 45 Del 45 para arriba, ¿vale? Con un try Un try de lo que sería la nube de oro Nos da para subir el personaje Al 20 ascendido, ¿vale? Y lo que serían los libritos Pues con un try también nos vale Porque nos van a dar entre 4 y 5 morados Y entre 6 y 7 azules, ¿vale? Que si los combinamos Pues subimos a nivel 20 ascendido Entonces Yo lo que sí recomiendo Es que todos vuestros personajes Todos los que tengáis 5 estrellas 4 estrellas Todos los subáis al 20 ascendido, ¿vale? Y de momento los dejéis ahí Después Está la siguiente opción Que la siguiente opción Es un poquito ya más complicada Y nos vamos a unos valores Un poco más tochos, ¿vale? Aquí tendríamos la ascensión nivel 20 La ascensión nivel 40 Y la ascensión nivel 50 Aquí básicamente Para que os hagáis una idea Se nos multiplica por 10 ¿Vale? La experiencia que necesitamos Para ascender al 50 ascendido, ¿vale? 1.348.075 de experiencia Esto ya son palabras mayores Necesitaríamos 67 libros morados O 269 azules O 1.348 verdes Para ascender a un personaje Del 50 para el 60, ¿vale? Después las moras simplemente También se multiplican casi por 10 Y es absurdo, ¿vale? El costo que tiene todo eso Entonces ¿Queréis llevar a todos vuestros personajes A nivel 50 Ascendido para el 60? Os va a costar muchísimo, ¿vale? Esto os va a tardar como cerca Pues de... Imaginaros que tardáis Un día y medio Dos días por cada personaje Solo en farmear moras Y farmear libros de experiencia Luego no hablamos De lo que sería La ascensión de los materiales De las flores Los cubos Etcétera Que cada uno necesita Entonces Si le echamos dos días Por cada personaje de estos De entre dos o tres días Pues básicamente Si tenemos dos personajes Serían 23 por tres Pues echarle 69 días, ¿vale? 69 días Para obtener todos los deseos Por dos Es decir Dos deseos por cada personaje Entonces estaríamos recibiendo 46, ¿vale? Y lo que ya os he dicho No voy a poner la tabla De subir al 70 y ascender Porque es una verdadera locura Y esto no recomiendo a nadie Porque tampoco recomiendo Que subáis a todos los personajes Al 50 Porque solo vais a poder utilizar Unos cuantos en vuestros equipos ¿Vale? Para el abismo, etc Y simplemente Pues muchos personajes Rinden en el abismo Simplemente estando al 50 ascendidos Os van a venir muy bien, ¿vale? Van a hacer su rol El que sea Ya sea un healer Ya sea un support Ya sea simplemente Meter algún elemento Que tenga el propio, ¿vale? Para quitar algún escudo, etc Entonces yo os recomiendo Dos formas, ¿vale? Esta se la recomiendo A todo el mundo Que empecéis a subir Tranquilamente Cada uno de vuestros personajes Esto cada día Pues podéis ir subiendo uno Tranquilamente No pasa nada Y es un deseo Que tenéis guardado Para la 1.2 Que repito Viene dentro de dos semanas ¿Vale? Y esto ya sería Un poco más hardcore Que sería pues eso Echarle tres meses Tres meses Para que podáis Completar todo esto ¿Vale? Y la del 70 Olvidaos Porque es una verdadera locura ¿Vale? Entonces vamos a ver Un poquito Los personajes gratis Que tenemos Que básicamente Pues sería el traveler ¿Ok? Aquí tenemos el traveler Que todo el mundo tiene Y van a necesitar Diferentes cositas Vamos a ver también Un poquito de los objetos Así un poquito más raros De coger ¿Vale? Y serían estas cosillas Que bueno Esto está En el mapa interactivo ¿Vale? Que es muy fácil Mucha gente me lo pregunta Lo del mapa interactivo Lo suelo dejar en la descripción Pero es muy fácil Le dais al mapa interactivo Entrais aquí Y básicamente Cuando estáis dentro Elegís lo que queréis buscar En este caso Para el señor Pues protagonista Le daríamos A estas florecitas Y como estáis viendo Hay bastantes pocas Entonces Si vais a empezar A subir a vuestros personajes Al 20 Tened en cuenta Que diferentes objetos En el mundo Hay escasos ¿Vale? Estos simplemente Solo están en monster Para que os hagáis una idea Y solo hay una Por cada circulito Que hay aquí Entonces Por ejemplo Aquí hay 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ¿Vale? Solo hay 13 aquí Aquí hay muy poquitas también Aquí solo hay 2 Y aquí solo hay 1 Entonces Este tipo de cosas Empezar a recogerla todos los días Porque sabéis que El dropeo de estas cosillas Muchas veces son de 24 O 48 horas ¿Ok? Entonces bueno Esto tener en cuenta Que vais a necesitar Unas cuantas Si lo queréis llevar al 20 Solo vais a necesitar 3 ¿Vale? Pero bueno Si lo queréis llevar al 50 Ya necesitáis 33 Para que lo tengáis en cuenta Después sería Amber Que estas cosillas Ya sí que hay más sitio Para recogerlas ¿Vale? Yo estoy acostumbrado A recoger estas lucetas Y hay bastantes ¿Vale? Tampoco es que haya Muchísimas, muchísimas Pero hay algo más Que estas para Para el El protagonista ¿Vale? Entonces esto también Cogerlo todos los días Se reinicia cada 24 horas Este ciclo sello Que se reinicia cada 24 horas Y os va a ser bastante útil Después Caella Cosas interesantes De estas diría yo Que hay bastantes En el mundo ¿Vale? Si le damos aquí Como veis Aquí hay ahora Muchas más ¿Vale? Vamos a deseleccionar Estas de aquí Y estáis viendo Que hay muchísimas más Entonces Caella Va a ser bastante fácil Después Lisa Estas son un poco complicadas ¿Vale? Porque tienen su cosilla Van a aparecer muy pocas En lo que sería el mapa ¿Vale? Nosotros le damos aquí Y nos aparecen muy pocas Solo arriba derecha ¿Vale? Lo que pasa que cada una de estas Equivale a 4 Creo que el 4 es el máximo ¿Vale? 4 de cositas Entonces esto sería 4x4x4x4x4x4 Entonces esto se va a farmear Bastante fácil Y nos va a venir Tanto para Lisa Bien ¿Vale? Como para Noel Entonces esto bastante fácil De las otras cosas No estoy hablando Porque son muy fáciles De conseguir Esto te lo dan los limos Esto te lo dan los bandidos Esto te lo dan Los propios arqueros Ylichurs Esto te lo dan los ylichurs Cualquiera Ylichurs cualquiera Que eso están por todos los lados ¿Vale? Otra vez Esto de los limos ¿Vale? Y estas cositas ¿Vale? Estas solo salen En lo que sería Liyue ¿Vale? Si le damos aquí Esto está petado Y cada una de estas Suele tener entre 4 y 3 de estas Entonces vamos a hacerlo Bastante fácil Con Silenlin Después pasaríamos a Bárbara Que aquí se complica un poco Si la queremos empezar a subir A partir de 50 Pero yo sé que mucha gente Le ha dado mucha caña a Bárbara Porque ha sido el healer Por excelencia Y a lo mejor esto Pues bueno Ya lo tenéis hecho Estas cositas son bastante difíciles Y solo salen cada 48 horas ¿Vale? Si nosotros pulsamos En la cosilla Esta de aquí ¿Vale? Solo crecen En lo que sería Los tejados de las ciudades ¿Vale? Cada 48 horas Pues podéis coger una de estas Igualmente por esta zona ¿Vale? Hice un vídeo En la que sale Pues una chavala Que te vende Pues 5 Literalmente te vende 5 de estas Entonces eso nos ayuda Y para terminar Tendríamos Feats Que es la última gratis ¿Vale? Que se consiguió En el evento este que hicieron Que igualmente Utilizan las lucetas de antes Entonces Tampoco me pongo a hablar De este tipo de cosas Porque básicamente Bueno Pues cada uno Pues tendrá una suerte U otra Y cuando haga las flores O haga los cubos Obtendrá una recompensa Si tú directamente obtienes 3 de estas ¿Vale? Imagínate que obtienes 3 de estas O 2 de estas Muy rápido Vas a tardar menos Que alguien que solo Empiece a obtener cosas de estas En ascender a tus personajes Pero para que tengáis Una idea clara De todo el tema este De subir Que no os volváis locos ¿Vale? Que los deseos están muy bien Todo lo que sea gratis Pues bienvenido sea Pero que Va a costar ¿Vale? Va a costar bastante Y bueno Todos sabemos Que los deseos estos Son solo para el permanente Gastarlos ahí En el permanente No gastéis protogemas ¿Vale? Y solo gastar Los deseos azules Que nos dan ¿Vale? Tengo por aquí también La imagen preparada Para que os hagáis una idea ¿Vale? Simplemente Aquí tenemos Que tenemos una estrellita ¿Vale? Para obtener ya Las recompensas ¿Vale? Lo único que tendríamos que hacer Es darle aquí Y obtendríamos Unos materiales de ascensión Extra Que nos da el juego Y también este Bonus Que sería el deseo También obtendremos Otro aquí Que sería el de ascensión Del 50 al 60 Y tendríamos Creo que otro aquí Que sería del 70 al 80 ¿Vale? Porque este ya es del 80 al 90 Entonces serían 3 Por cada personaje ¿Vale? Como hemos comentado antes Y a recordar Que es ascendiendolo No solo llegando Por ejemplo Cogemos esta estrella Lo subimos al 50 Y nos dan el deseo No tenemos que también ascenderlo Entonces tenemos que tener en cuenta Todos esos materiales Que va a costar mucho conseguirlos Igualmente pues Todo esto se resume A conseguir Los deseos Que literalmente Vamos a utilizar En el gachapón Permanente ¿Vale? Recordar a este gachapón Esto no hay que tirarlo Si hay que tirar esto Entonces vamos a pues Tener algo más Free to play Para poder Intentar conseguir Algún 5 estrellas Que yo esto se lo agradezco A mi joyo muchísimo Porque la verdad Que para los free to play Nos va a venir muy bien Bueno Os va a venir muy bien Yo no soy free to play ¿Vale? Pero os va a venir muy bien Y por lo menos Vamos a tener tiraditas gratis Cada vez que ascendemos A algún personaje Que siempre viene bien Entonces recordad No os volvéis locos Empezar a subir solo A los personajes Del 0 al 20 Como estoy haciendo yo ¿Vale? Ahora mismo Bueno Tengo algunos Al nivel 1 ¿Vale? Pero bastante fácil O sea Literalmente Como os he dicho antes Con utilizar 7 de estas Ya subimos Entonces utilizamos 6 ¿Vale? Después cambiamos A las verdes O a las azules Que aquí tendríamos una Vamos a perder Un poquito de experiencia ¿Vale? Pero no pasa nada Si tuviese una verde Hubiese sido mejor Y después ascendemos ¿Vale? Con esto ya tendríamos Un deseo gratis ¿Vale? Esto hacerlo con todos Porque sale muy rentable ¿Vale? Al final del día Entonces yo la ascendería Y cuando salga La actualización 1.2 Que ya he dicho Que es cuando se acaba El banner de Zongli Caerá sobre un martes O un miércoles Siempre lo suelen hacer así ¿Ok? Pues yo simplemente Me saldría aquí Pues un puntito rojo Que le daría Y me darían Las recompensas pertinentes Así que espero Que os haya gustado Espero que os sirva Un poquito de estos consejos Que intentéis hacerlo Calmados ¿Vale? Tampoco hace falta Que ruséis Todos los deseos gratis Y nada Que los disfrutéis Como bien podáis Que tengáis mucha suerte En el gachapón con ellos Y pues intentar agradecírselo A mi joyo Con algún comentario guay En alguna de sus nuevas actualizaciones Entonces eso sería todo Recordar que nada Le quedan 14 días Con 18 horas a este banner En cuanto se vaya Supongo que dejarán un día de margen Sin ningún banner Ni nada Y nos meterán la 1.2 Que la verdad Que hay ganitas Espero que os haya gustado Que os haya servido el vídeo Y espero que también Paséis una buena noche Tarde o día Según estéis viendo este vídeo Y muchas gracias por el apoyo Como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao